Participa, la urna está abierta. Para que los recursos en el 100% lleguen totalmente a la población más vulnerable de este país. Muchas gracias. Doctora Paula. Mire, acá le tengo que responder por partes. Uno es cómo se focalizan los recursos para que realmente lleguen a los más pobres de los más pobres. Y el instrumento que tiene el gobierno y que usa en muchos de sus programas es lo que se conoce como la encuesta CISBEN. Esa encuesta lo que hace es identificar familia por familia cuáles son sus características y le da un puntaje a esa familia. Eso es lo que nos permite organizar a todos los hogares, mirar cuáles están en condición de vulnerabilidad y cuáles al interior de ese grupo que ha sido encuestado son los más vulnerables de los más vulnerables. Entonces, la mejor forma que hemos encontrado para focalizar los recursos de todos los programas sociales es usando esta herramienta que nos da un panorama más detallado de quiénes son las familias y de quiénes deben acceder a cuáles programas. El otro tema tiene que ver con la supervisión de los recursos. Acá tenemos que trabajar como gobierno de la mano con todos los organismos de control para que, como se señalaba en la primera parte de este programa, no se pierda ni un solo peso. Y ahí vuelvo y resalto el rol que tiene la ciudadanía para servir de ese control social. Estamos al interior del gobierno diseñando e implementando mejores prácticas para la contratación, pero nada supera la labor de veeduría que tienen todos los ciudadanos. Muy bien. Doctor Samuel Lazo. Sí, es importante, para complementar lo que acaba de decir Paula, que es muy importante todo el sistema de focalización de CISBEN, es importante entender que la Red Unidos acompaña, como ya lo hemos mencionado, a un millón y medio de familias en 1.100 municipios, con unos extraordinarios cogestores sociales que están por todos lados, un total de 10.681 cogestores sociales. Y el presidente de la República ha pedido a cada una de las entidades del gobierno nacional, en todos los sectores, que hagan un plan de acción unido, se llama el PAO. Ese plan de acción lo que especifica y lo que ordena es que cada una de las entidades y cada uno de los sectores tenga un plan específico para las familias unidas, aquellas que viven por ese extremo. Entonces, ese es el esfuerzo que hace el gobierno nacional, de acuerdo a la exigencia que ha dado la presidencia de la República, para que la concentración de los recursos efectivamente vaya hacia los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad. Doctor, en próxima más. Señor Jairo, yo quiero aprovechar la pregunta de John, para tocar un tema que además no quiero que pase el programa sin que lo toquemos nosotros, que es el tema de familias en acción. Lo hemos mencionado tangencialmente. Sí, muy importante. Pero hay que decir que Familias en Acción es el programa más eficaz, el programa que ha demostrado la mayor capacidad de reducción de pobreza dentro de todos los posibles programas que existen dentro del gobierno nacional. No solamente en Colombia está demostrado, está demostrado en países como Brasil, está demostrado en países como México, pero en Colombia en particular el programa es un programa muy disciplinado, es un programa muy estricto, un programa que está llegando a quien tiene que llegar directamente. Pero Familias en Acción fase 2 está terminando por estos días, por estos meses y mucho antes de que termine estaremos lanzando Familias en Acción fase 3. Vamos a tener un programa donde haya más familias en acción. Esto significa que el programa va a ser más robusto, el programa va a tener mayores recursos, le va a llegar a más personas. El presidente de la República tiene que los próximos días sancionar una ley que aprobó el Congreso de la República que convirtió a Familias en Acción en un derecho de los colombianos. Los colombianos en condición de extrema pobreza tendrán por derecho la posibilidad de acceder a Familias en Acción. Lo mismo las víctimas del conflicto, lo mismo la población indígena, lo mismo la población afrodescendiente en condición de pobreza. Y queremos nosotros, digamos, resaltar porque este segundo semestre va a estar altamente concentrado en un esfuerzo importante que está haciendo el gobierno nacional por llegarle directamente a las familias, a las personas, a las mujeres cabezas de familia, a las mujeres cabezas de familia con hijos que están llevando a sus hijos al colegio, que lo están demostrando, que los están llevando a vacunar, que los están llevando a controles de salud y a controles de peso. De manera que ese es un mensaje que nosotros queremos dejar muy en la mente de todos los colombianos porque además muy pronto serán publicadas las condiciones en cuáles las personas tendrán derecho a ser parte del programa Familias en Acción. Cada vez que se intenta hacer un cambio o que entran en una nueva fase, no faltan los que comienzan a hablar, que se va a acabar, que van a quitar familias, que lo van a acabar. O sea, sobre esos mensajes, claro, lo que va a haber es una familia en acción más robusta, más contundente. Va a haber más familias en acción, va a haber muchos más colombianos cubiertos por el programa, va a haber un programa que además nos va a ayudar a prevenir cosas que a los colombianos les interesan. Por ejemplo, nos va a ayudar a prevenir el embarazo adolescente, nos va a ayudar a limitar el trabajo de los niños, especialmente el trabajo en minas. Nos va a ayudar a trabajar, por ejemplo, en términos de apoyo a familias con miembros de su familia que son discapacitados. No hay duda, el presidente de la República ya dio la instrucción, ya el Congreso de la República nos acompañó en esto, ya es una ley, está incluida dentro del presupuesto de este año, está incluida dentro del proyecto de presupuesto del año entrante. De ahora en adelante, además, es un programa que se protegerá completamente, por ejemplo, de los vaivenes electorales. Sí, que eso sí. Que siempre fue una crítica que se le hizo al programa, y era un programa que era vulnerable. Por ejemplo, hay medidas especiales como no se pueden inscribir familias 90 días antes de las elecciones. Esto con el ánimo de que no le digan a los colombianos si usted se mete y si usted vota por mí, yo soy capaz de meterlo en familias en acción. No, eso va a ser un derecho, lo vamos a hacer a tiempo, lo vamos a hacer masivamente, es un programa que va a cubrir más de 2 millones 300 mil familias este año y 2 millones 600 mil familias a final del año 2014. De manera que ese es un mensaje que no quiero que pase el programa sin poder transmitírselo a los colombianos. Además, que ya nos comprometemos a hacer una urna de cristal cuando comience la implementación de este programa. Ojalá sean varias. Doctor Samuel, ya para cerrar, yo quería preguntarle sobre el tema que usted ha venido hablando de la promoción de familias de la pobreza extrema a ir superando este nivel. Usted venía hablando que se van en Cartagena, el martes en Barranquilla, básicamente, por ejemplo, Barranquilla, qué es lo que va a pasar en Barranquilla, cuántas familias son, y este número que va a pasar el martes seguramente es una cuota inicial, es un arranque y no es el definitivo. Sí, John Jairo, muchas gracias. Es muy importante, así como lo habíamos mencionado, las familias que entran a la Red Unidos queremos que pasen por el proceso del acompañamiento familiar, tengan acceso a los servicios sociales y luego salgan de la red porque ya han superado sus privaciones, han superado sus necesidades, en base a obtener unos logros. Entonces, en la medida que las familias van pasando ese proceso, las vamos graduando o más bien las vamos promoviendo y esto lo llamamos la senda a la prosperidad. Quiere decir, vamos reconociendo a las familias que gracias a sus esfuerzos han sido capaces de superar los grandes problemas que tenían y ya han superado la pobreza extrema. Entonces, ya hicimos unas promociones en Apartado, en Soacha, en Bucaramanga y recientemente en Cartagena. El sistema de promociones arrancó tan solo hace una semana y ya tenemos alrededor de mil familias que han sido promovidas. Esperamos que este año 113 mil familias puedan ser promovidas a la senda a la prosperidad, es decir, ya superen su condición de pobreza extrema y que en el cuatrenio 350 mil familias, quiere decir un millón y medio de personas aproximadamente, hayan superado su condición de pobreza extrema. El martes estaremos en Barranquilla con el doctor Bruce McMaster, con el presidente de la República, con la alcaldesa de la ciudad de Barranquilla y su equipo de gobierno promoviendo a unas familias porque Barranquilla se ha comprometido con las redes Unidos y este año tenemos la meta que dos mil familias de las redes Unidos en Barranquilla superen por completo y en forma sostenible la pobreza extrema y estaremos promoviendo un buen grupo de familias el martes con el presidente de la República y así estaremos yendo a todos los municipios del país, mostrando que con un buen trabajo coordinado, dirigido por el Departamento de Prosperidad Social, implementado por la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema, con el apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación y todas las entidades trabajando en equipo con la empresa privada y con la ciudadanía y también con las organizaciones sociales, somos capaces de superar la pobreza extrema para que al año 2020 Colombia por completo sea un territorio libre de pobreza extrema. Y en Semana Presidencial, que es el programa que sigue después de urna, tenemos una crónica sobre una familia que pasó, que entra a la senda de la prosperidad, es como para que los colombianos vean en realidad qué es eso, que es una familia en realidad, no es un cuento como muchos a veces parecen hacerlos creer. Doctor Bruno, muy buenas noches, muchas gracias por participar y su mensaje final. Muchas gracias a ustedes, John Jairo, muchas gracias a los colombianos, a los colombianos decirles que nosotros estamos hoy en día volcados, estamos hoy en día dedicados realmente a solucionar el principal problema que tienen no solo Colombia, sino probablemente la humanidad, que todos los colombianos tenemos que trabajar con este objetivo, que todos los colombianos tenemos que trabajar por la meta, como mencionaba Samuel, de que en el año 2020 no exista pobreza extrema en Colombia, no es un problema sencillo, pero nosotros podemos garantizar que tenemos la mayoría del gobierno nacional trabajando casi que exclusivamente en este propósito, que es el propósito del presidente Santos, que es el propósito de todos los técnicos, que es el propósito de la gente en las calles, en los departamentos, tenemos a un Estado realmente hoy en día con una labor muy clara, con una misión muy clara, que es superar la condición de pobreza de esos 15 millones de colombianos que hoy en día registran nuestras cifras. Doctora Pablo Acosta, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con Urna de Cristal y su mensaje de cierre. Muchas gracias por la invitación. El mensaje de cierre es sumarme a lo que han dicho acá y es, este es un tema de todo el gobierno, en donde todas las entidades están poniendo su granito de arena para llegar a esa población que es la más vulnerable. Estas mediciones y estas cifras que se dan a conocer, lo que nos permiten es ir evaluando, ir ajustando las cosas que se tienen que ajustar en el camino para que de la forma más eficiente posible se pueda avanzar en la reducción de la pobreza y en la eliminación de la pobreza extrema. Entonces, ese es el valor de estas cifras y es mirar cómo vamos avanzando y también definir mejores programas y mejores políticas para llegar a quienes lo necesitan más.